Música Me llamo Margot Rubio y voy a presentar el libro de José Carlos Valés, El pensionado de Neu Alqué. Esta es una historia decimonónica con fantasmas y prácticamente que le debe mucho a todo lo que es el género gótico y romántico. Empieza contándonos la historia de Melissa Yeh, que es una historia verdadera que pasó a mediados del siglo XIX y que le sirve al autor para realmente explicarnos esta historia que ocurre en un pensionado en Livornia y es una historia entretenida, escrita con una prosa elegante pero actual. Es una novela tranquila y que se puede leer también realmente de una manera reposada y volviendo hacia el pasado. Música